El día 10 y 11 de agosto, como siempre, ya esta es, si no me equivoco, la quinta o sexta participación de este taller de enseñanza biológica para estudiantes del último año de las carreras de las escuelas técnicas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se trabaja en esos encuentros? Sí, estos son talleres simultáneos de célula vegetal y célula animal y tejido, que la gente de microscopía de la facultad, junto con la gente de anatomía y fisiología, participan de este evento tratando de inculcar a los estudiantes de las escuelas agrotécnicas, poner énfasis en esto, los que van a tratar, los que van a futuro participar de las carreras de agronomía, veterinaria o bien biología, tratar de insertarlo un poco y que vean un poco esta temática que es de sumamente interés, que no siempre tienen la posibilidad en sus escuelas de poder abordar este tema. Por último, ¿ya tienen confirmado alguna de las escuelas que van a estar participando? Sí, hay escuelas sobre todo de la región de Dehesa, de Cabrera, de Alejandro, bueno, estamos en la fase de inscripción y ya hay bastante demanda al respecto.